Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un viso como las 512 Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces me da raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un viso como las 512 En la conventera, en la disentera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la veda Pa' que ha sido así ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara si preguntan por ti Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Volverla borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza No i уж ühe Just porque yo sé que los tragos hicieron estrago Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Chancho y Markley Chancho y Markley Vamos ya Blin, blin, blin Open the mic Beallés FPIn My hand Feels rap Dona Dale frikitona Por eso friquitona Yo soy friquitona A ella le gusta, habla a la que gusta A ella le gusta, baila pa' gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos nos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos nos miran como bailas, hoy tú andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química también todas las mías La cerveza y el tequila y tu boca con las mías Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo Le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Qué bien se ve Qué bien se ve Me traigo con su figura Y no perderé No perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete 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 La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Dime si conmigo Quiero hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quiero hacer otra mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Ni te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Vamos pa' la jodera, pulgo, yeah Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Como es, dame una vueltita otra vez Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Tú la ves Cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza Que te es otra cosa Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tú a la sanduca en ese boom pues te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos pibes de mucho flow, flow nos matamos Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Te amo eh Dame una burquita otra vez Le mamale, le mamale, le mamale Cuando va pa' la disco ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja down town, si te pichas todo Mientras rebote ella dice que es amor DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que da suerte y que dejen la presión. This is a remix. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole al jambo a que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el de pavo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Y ella tiene nalga y te cita. Nalga y te cita. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¿Dónde está la sartecita? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp. Tengo todo lo que la pone loca. Tengo todo lo que quiere la WhatsApp. Tengo todo lo que la pone loca. ¿Dónde está la sartecita? ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que es suave, ajá. Tú perdiste más, no hable más, dímelo, ajá. Hombre, N. García. La fábrica, je, je, je. La fábrica. J. Du. Te voy a hacer la historia, vívula, sensato pa' que la colomban. J. Duyla me se está servida. La sopa está caliente. Ven y paso a la boca. Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. Ella está por un ensinante. No me importa si está crazy. No me importa si se vino por ahí. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. No me importa si es que es solo. Yo no quiero que sea solo para mí. La vida para ti no ha sido fácil. Yo, 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 yo me vale el taxi. Así que son amigos de merda. Porque sé que te van al script y cuando él se va. Hi. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere, tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no vengas más con eso cuento mami. Si desde el principio siempre estuve pa' ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque a más nada es nada. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Esto es nuestro nuevo áścią. Todo la noche rompemos. Algo todavía volvemos. Ya sabes como lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Si sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba blanco perreando Y con ella me regué Yo estaba blanco perreando De la prima en que me miraba Podía notar que ella tenía En la que la disco buscaba Que ni en quien me bailara Y el DJ que la música Nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Cuando se enamore Ya está pa'l fuego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l fuego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevo al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porca mujer Pero ella me levantó Y te déjame la mano en el suelo Y te déjame la mano en el suelo Te déjame la mano en el suelo Mais mire, tú me llevo al cielo Ca Colaborando y процwn Que no se enamore Y te déjame la mano en el suelo Y te dajame la mano en el suelo Y te déjame la mira